Vale, a casa Tierra de nadie A ver Es que han dado un trofeo en un nuevo mundo Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas Una lección que intenta enseñarnos Vale Muy bien, otra de las pruebas, eh A ver Guardando Epa, ¿qué ha pasado? Está encendido Parece que está en orden Inicio escáner del sector Contacto Usaré dos Para atacar Venga Buena, buena Bienvenido a casa Bueno, ¿qué queda de ella? Vamos, sigamos avanzando Stalker 6, aquí jefe viking Vamos camino de la ubicación objetiva ¿Me recibe? Todo claro viking Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona Hay poco tiempo Así que consigan esos datos y salgan rápido Vale, vale Ojo 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 que están por aquí, eh Venga, vamos, va Nos agachamos un poco Uf Aquí como te caigas Venga A sincronizar Vamos allá Sale cuesta sincronizado con la cámara Ayudará a guiarlo Vaya donde quiera ir Y él lo seguirá Dos enemigos delante Que se separan Elimine primero al más cercano Bien ¿Dónde se ha metido el otro? Puede llamar su atención Ahí está Me ocuparé yo Muy bien, Logan Bien Que Riley registre las casas No queremos ningún rezagado Tenemos que entrar por aquí, eh No, por aquí no Vale, hay dos aquí, eh Tres Un momento Franco tirador en el balcón Es mío Buena Vale, primero el guardia Un TN3 para atacar Buena Bien No veas No veas El perro, tío Vale Vale, ¿qué tenemos que entrar por aquí? No, por aquí no Ah, vale Aquí, vale, vale No hay blanco Venga, tío Venga, tío Venga, venga Bien, bien, bien Joder Hostia, que buena La secuencia Ya esa lenta, eh Bien, bien Bien, bien Hijo de puta Había una aquí Mierda, mierda, mierda Cayó una aquí Cayó una aquí Cabrón Bien 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 Venga, cabrón Bien No vas, cabrón Bien Bien Nosotros tenemos 205, eh Muy bien Coño Hijo de puta Está matando una granada Tengo el negado del perro de granadas Vale, 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 vale Cabrón, cabrón Una granada, tío Hijo de su madre Vale Hostia, otra vez aquí, eh Hostia, le puedes dar al GES, eh Mierda Cabrón, le dan al perro también, eh Ojos de puta, tío Bien Bien En la casa hay uno, eh Cabrón Me ha escapado Ojo, ahí hay dos, eh De la ventana, cabrón Vale Mierda Vale Vale GES, tío Esto pongas en medio ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Vale ¿Dónde estás, GES? GES Ah, vale Estás aquí Vale Bien, bien, bien El rastro es reciente Parece que fueron por aquí Vehículos, vaya a la derecha Calma, calma Déjelos pasar Buah, perfecto, eh Vale, tío Joder Vale, tío Venga, me ha detectado tu presencia Mierda Ah, vale Ah, vale Que van ahí, tío Mierda, tío Ah, vale Aquí, aquí Premio Vemos un enorme campamento enemigo delante Nos acercamos a investigar Sincronice con Rayleigh Sincronice con Rayleigh Vale Vamos allá Hay mucho movimiento enemigo por aquí Así que iremos con cuidado Vale Eche un vistazo a ver si descubre algo Recuerde, el espacio y esconda Rayleigh en la hierba Mua, Dío Qué chungo, eh Vale Vale, ¿y ahora? Por el tubo, eh Esto debería servir L2 para atacar Vale, bien Bien hecho Al momento conseguimos uno, eh Ojo, ojo Vamos a averiguar qué pasa aquí Buena Bien hecho Tenemos dos Ya, eh Quito, 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 quito Quito, quito, quito Que viene Vale, avanzamos Ha caído Vale Bien, 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 bien Quieto, 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 quieto Este lo atacaremos Pero vamos a esperar que pasen estos Uf, ojo de puta, tío Vale, tira Ojo, mierda, mierda, mierda Que ahora hay tres aquí, tío Vale Vale, que se ha ido para allá, eh Ojo que viene uno Tira, tira, tira Uf Vale Vale Mierda, puta, tío Y ahora qué, tío 22 metros Hay que pasar por detrás de la grúa Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien, bien Amplía la vista a ver qué sucede Pulsa para hacer zoom Vale ¿Ha visto la máscara de ese? Llega Tenerlo aquí ¿Qué le pasa? Parece que haya visto No se sacaría nada Vaya No se sacaría nada No pensaría que sería tan fácil, ¿no? No, no Ustedes ya tenemos mucho tiempo que recuperar Tenerlo todo Pase Charlie Incluido Operación Homecoming ¿Cuál es su posición? ¿Más les vale venir rápido o se quedarán ahí tirados? Recibido, vamos para allá Marco punto de encuentro Saca a Rayleigh de ahí, nos reacuparemos en la salida Vale Mierda La salida está al sur de la posición de Rayleigh Aquí no puedo pasar, tío Vaya mierda He señalado el punto de encuentro de la cámara de Rayleigh está al sur Vale, vale, sí, un momento Hay un montón de... De gente, tío A ver Lleve a Rayleigh al sur, al encuentro Vale, vale, un momento No, no Lleve a Rayleigh al sur, al encuentro Un momento, tío Joder, qué pesado Vale, a ver Joder, tío Que es muy pesado, eh A ver 46 metros Vale, tenemos una Señalado el punto de encuentro de la cámara de Rayleigh está al sur A este cuando vuelva Vamos a ir tirando para adelante poco a poco Lleve a Rayleigh al sur, al encuentro Ojito con este que vuelve, tío Joder A que me ve el cabrón Vale, ahora este está viniendo Vale, se ha girado Ah, vale, ya los veo, están ahí abajo Vale, vale, ya los veo Vale, tira Buen chico, Rayleigh Vale Vale A ver, a la posición de dónde Rayleigh, más despacio ¿Qué pretende este perro? Rayleigh, despacio Eh, eh, eh Más despacio Algo no va bien Mierda, lobos, tío Hijo de puta No, 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 no Venga, tío Venga, venga, venga Buena Eh Merdick ¿Quién es este? Oh Vale, vale, vale Somos cuatro ya, vale, bien, bien Vale, objetivo cumplido, eh No hay blanco No hay blanco Si quedan algunos resalados Podrían darnos problemas Bien, Kigan, vigílenos y mantenganos abiertos Los walkers conmigo Vale, Kigan, en marcha Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Que me dan Vale, hay uno arriba en la azotea Tú, cabrón Muérete, cabrón Allí, aquí arriba, aquí arriba Allí hay dos Uno Vale ¿Quién queda? No Ojo Cabrón Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Creo que le di Creo, eh Mierda Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Muy bien Allí Ojo, aquí arriba Ojo Ojo Mierda, 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 mierda Uy, 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 uy No, no, no Tira, 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 tira Cabrón ¿Por qué no puedo subir? Ah, vale Tira, 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 tira Venga, 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 venga Hacia el estadio Ah, sí, hay un estadio allí, es verdad Hostia Vale, vale Mierda, helicópteros Vale, objetivo cumplido, eh Marcaba Secuencia de vídeo, supongo Ha ganado un trofeo tierra de nadie Vale Fuera del muro Su reputación perduraba en tierra de nadie Como una mortaja de miedo Un arma mucho más eficaz que el latón o el acero Merrick y Keegan Eran los hombres de los que hablaba mi padre Los ghosts Se habían atrevido a enfrentarse a ellos Iban a San Diego En busca de su hombre Ajax Ghosts Solo nos los habíamos imaginado Ahora estábamos decididos a ser uno de ellos Vale La historia que le explicó su padre, eh Cuando estaban allí Antes del ataque Derribado 7 de junio 6 de 32 San Diego Ocupado Vale Estamos en el estadio, eh Localiza ya con el telefranco tirador Mueve adelante o atrás para controlar zoom Ah, vale Oh, tío Que bueno el franco Vale Vale, no está a la derecha Tengo que buscar a alguien No sé quién No está en el terreno Más patrullas En el rastro de nuestro chico No está en el terreno Ah, mira Vale Vale Joder No solo puede estar allí Pues le pego a este Guay, eh ¿Le doy o no? Lo trasladan Hay que irse ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Por qué cree que está aquí? Ah, vale Objetivo cumplido Vale Bueno, eh, Franco Bueno, bueno, eh Bueno, 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 bueno